Esta canción me canta. Que ya no puedo callarla, que cuando quiero nombrarla, mi voz se llena de bruma. Tengo un amante en fuego como un puñal, que ya no sé si esquivar o si entregarle mi piel. Tengo un amante en las penas, que ya no sé si decidirme escapar, si levantarme a caer. Y no sé, no sé, no sé llamarte a ver, no sé de él. Y no sé, no sé, no sé, no sé si eres mi sombra, mi luz, si eres mi razón para amar, no eres fino para olvidar. Y no sé, no sé, tengo un amante en fuego. Tengo un amante en fuego que está bebiendo ser mi alma, que entró con toda su calma y está pegada a mi cuerpo. Tengo un amante en fuego como un puñal, que ya no sé si esquivar o si entregarle mi piel. Tengo un amante en fuego como un puñal, que ya no sé si esquivar o si entregarle mi piel. Tengo un amante en fuego como un puñal, que ya no sé si esquivar o si eres mi sombra, mi luz, si no hay razón para amar, no eres fino para olvidar. Y no sé, 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 no sé si eres mi sombra, mi luz, si eres mi razón para amar, no eres fino para olvidar. Tengo un amante en fuego como un puñal, que ya no sé, 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 no sé. Tengo un amante en fuego. ¡Gloria! 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 ¡Gloria!